¡Eh! Chicos, ¿pero viste con qué? ¿Pero qué pasó? ¿En serio? ¿Por qué? Que no calme el público. Me agarró así, mirá. Me agarró así. Me agarró así. Dejá de acomodarte. Me agarró así, me agarró así como aire. Bueno, me agarró así. Que no hunda el pánico. Chicos, están... Escúchame. ¿Qué pasa? Calmaos, por favor, todos. ¿Esto ya termina? Ya empieza, pero no avisa. Estábamos muy relajados. Y yo me pregunto, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Porque la verdad, esto es un hermoso momento televisivo. ¿A qué puedo vivir? Bueno, ya saben, esto va a lo mejor. Dios mío, qué poco se puede hacer por la vida. El programa 18 de noviembre ya somos chicos. Muy bien. Es casi sábado. Es casi fin de semana y nosotros pensamos que era eso. Sí, vamos a saludar a la gente que está al otro lado. ¡Sí! ¡Eh, qué gusto serán todos ustedes! ¡Cuidado, cuidado! Bueno, se demara todo el chico, es viernes. Bueno, programamos el de hoy. ¿Vamos a apurarnos? ¿Vamos a apurarnos? Sí, por favor, te pido. Por ahí estamos al aire y no lo sabemos. Sí. Sí, se duerme Maite. Sí. Che, Maite, estamos al aire, te aviso porque... ¡Maite! ¡Maite! Maite, estamos al... No, Maite manejando el dron. Estamos al aire, chicos. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Bueno, sí. ¡Ay, Dios! Bueno, programones. Che, ¿qué tenemos? Tenemos de todo. Mira, tenemos las noticias bonitas. Sí. Parece que hay una nota, un notón de Manu Buscalia. Sí, yo, un notón de verdad. En serio, posta del mundo mundial. El pibe viene pegando y por eso ya cada vez viene menos. Acá se va a las pistas mayores. Una historia espectacular de papo. Increíble. Es todo lo que vamos a decir. Espectacular. Y también parece que Maite preparó una columna de el por qué de las puteadas. Ah, esto también es cualquier cosa. ¿Qué? Está sonando un teléfono en el estudio. Esto que es 31 de diciembre, no me enteré. Dígame que está el champán. Pará, pará que Maite ya agarró la revista de la peluquería, ¿entendés? Por favor. Hola, habla Héctor Jacinto. No, era el super que está con la mano libre de papá. Pará, pará. ¿Te puedo decir algo? Mandá, mandá la play a la apertura porque esto ya está. Ah, la ropa, está muy bonita. La ropa. Que hay gente que sigue apostando a este cuerpo a pesar de todo. Esta figura de Dermaclinic, Zapatos Victoria y Octavio. Con estos brillos brillosos del mundo mundial. Tenemos las joyas, las joyitas. De escuela de sirenas. De escuela de sirenas. Hay dos velas. Hay dos velas arriba y si no, no se ve. Por favor, acá tenemos el único, el foco que cae, bueno, para que se vea en un plano bien, bien cercano y bien cerrado. Este rostro vibrante que poco le falta. Para desaparecer de la pantalla de cuatro caras bonitas, adelante, Diego Gastón. El bicho, bicho, yo me comentí, un cocodrilo soy. El bicho, bicho, yo me comentí, un cocodrilo soy. Era la encargada del sol. Bueno, 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 che, acá, no dicen mucho, a ver si se apagan las velas que están arriba. Bueno, ¿dónde está, acá está? ¿Acá está vela? Dale, dale, prueba la apertura, dale. Por favor, dale, y terminamos con la apertura. ¡Vamos! Bien, 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 amigos, bien, amigos, cuatro. Ahora lo gritan, ahora gritan aire. Era antes, era por abajo, Palacio, era por abajo. Cuatro minutos pasan de las once. Increíble. Hoy es el cumpleaños de Juani. ¡Juani Pano! ¡Qué manera de cagarle el cumpleaños! ¡Feliz cumple, Juani! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué lindo, qué lindo es tener un escorpiado en el equipo! Mirá que es forma de cagar el cumpleaños, Marius, pero hacerlo venir acá, la verdad. Bueno, perdón, Juani, perdón. Este es nuestro regalo de cumpleaños, Juani, cagártelo, básicamente. ¿Qué hace? Acá es una gran pregunta. Bueno, es productor de este envío, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Juani, por tanto laburo. Sí, 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 sí. Estábamos esperando la chocotorta, pero no llegó. Bueno, está muy bien. ¿Está bien, Cata? Yo estoy, pero fenomenal. Mirá, ahora que nos despertamos todos y ya estamos al aire y ya estamos comunicados de este episodio, podemos recibir también al resto del panel. Claro que sí, que será una sola, ¿no? En realidad, básicamente, es una compañera, la más primera de este envío. ¡Sí, Maite! ¡Pistinel! ¡Pará, para! ¡Bien! ¡Bien, muy bien! ¡Maité, hoy está contenta! Porque acaba de pegar su primer canje, viejo. Igual todavía no lo recibí. Bueno, es un estacho administrativo. ¿Podemos decirle que se está o no? No, no sé cuál es todavía. Eh, para... Para mancha que fa bene. Ah, bueno. Cuando vaya a comer te cuento. ¡Ay, qué cortacán! Les cuento que hoy traigo un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de las puteadas, de las malas palabras. Ajá. Bueno. Pero algo bueno, ¿vos sabés que tienen beneficios? No me digas, qué bueno. Sí, sí, que tiene... De 100 malas palabras tienen sus beneficios y hoy vamos a contar cuáles son. Muy bien, entonces. Eso, en un ratito, nada más. Si te parece, Cata, nos informamos. No, no, no. Todavía no tenemos información. Ah, no, hoy viernes, chicos. Escúchame. Cántelo, chicos. Yo te cuento algo. Necesitamos... Pará, pará. Yo diría que... ...conciadas terapéuticas. Te demota. Pero, como estamos al aire y aparentemente esto es un buen envío, rescatamos lo mejor de la semana. ¿Qué pasó? El viernes pasado hasta este. Y ahí lo vemos. Gracias, Cata. A cruzarlo, dedos. Dale, tiralo. Esta semana ha sido insólita para mí. Tenemos música en vivo. Y si con esta sencilla canción te cifras mi interior. No quiero morir, dijo el compost. ¡Vamos! ¡Me quiero comer la gorra! ¡Me pasó de todo! Vamos al corte bailando. ¡Vamos a bailar! Yo necesito eso para ir al corte, chicos. Bailando, me paso el día bailando. Jason Main con los inventos que a usted le encantan. Después de todo solo hay un Jason Reyn. ¡No! Después de todo solo hay un Jason Reyn. ¡Tres! ¡Tres! Ya que nos vendiste cosas, pero vender un buzón... Les estoy vendiendo un buzón. Por ejemplo, te llega la factura del gas. A ver. Claro. Que no te lo corte. No, negro. Atrás de la esquina, negro. Que ahí te atienden en el Maxi Kioca. Tomátenla. Con esto no quiero saber nada. No, no, hay que... ¡No! Escucha, eh. Tranquilo. ¿Está bien el corte? ¿Está bien? Cortate el pelo, cabezón. Cortate el pelo de una vez. Me dejaron un partido difícil, pero bueno, voy a ponerme el equipo al hombro y voy a sacar el programa adelante. Si todos ponemos el hombro, así es mucho más fácil. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dicen... Me están diciendo que quieren un móvil conmigo, yo estoy la semana más ocupada de toda mi vida. ¿Sabés lo que es Ario? ¿De Aries? Exactamente. No va a hablar con la prensa, no va a hablar con la gente. ¡Háblele a la gente! Estudió, es decir... Inigualable reflexión. Cuando nuestro cerebro se concentra tanto, pero tanto en algo... No sé, no sé, parezco re viejo. ¿Querés que te cuente, querés que hablemos? El resto no lo vemos. Hoy te voy a decir, Zuka, cómo tenés que pedir un aumento de sueldo. No, me voy a arrodillar, permiso. Jacinto, ¿vos me perdonás? Sí. Hoy te digo Silvana, ¿eh? Como que responde. ¿Por qué Silvana? Silvana. Correcto. Seguirla a Noi, nosotros la vamos a seguir escuchando y de esta forma nos vamos a la pasada. Abrechan. No de cabrera, dale. Si la banda sigue tocando y la banda sigue cantando. Paremos. Ya está. Este es el tatuaje del futuro, chicos. Otra canción pongo, ¿eh? Va. Un poco de la cámara, vamos, ¿eh? Deslizo para allá. Yo estoy tratando de mantener un programa con mucho nivel, bien arriba, bien educativo, para toda la familia. Y yo te... Eh, 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 ¿qué es esto? No, ¿usted qué haría? ¿Qué haría? ¡Garcha! ¡No! Este perro de mierda, y este perro de mierda, ¿qué pasa acá? Necesito un clon porque no puedo más con el trabajo. La pasé de bien. ¡Vamos todavía! Yo no lo puedo creer. El esfuerzo que hay que hacer para no decir nada es tremendo. Bueno, ahí pasó lo mejor de la semana, ¿eh? Gran laburo, un cóctel. ¡Buenísimo! Espectacular. No quiero saber lo que descartaron. Oye, si no, me pongo un puestazo acá. No, le pego por favor, ¿eh? Le pego bien el buzón armado. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, nos informamos. La noticia de la jornada. Noticias bonitas. Los sindicatos marcharon hoy a la plaza de los dos congresos para pedir la sanción de la ley de emergencia social y le exigieron al presidente Mauricio Macri que cumpla con las promesas de campaña o habrá nuevas movilizaciones. Se viene el movidito, movidito, ¿no? Bueno, con un embargo trabado de 800 millones de pesos y un doble procesamiento por lavado de dinero, Martín Baez, el mayor de los hijos varones del empresario K, fue consultado por el juez Sebastián Casanelo sobre cuánto dinero necesita por mes para solventar sus gastos básicos. La cifra que planteó el hijo de Baez fue de más de 90 mil pesos para el normal desenvolvimiento de sus compromisos. De esta manera nos damos cuenta que Federico Pinedo no puede vivir con 83 lucas por mes. Perdón, Fede. Los equivocados, los equivocados, éramos nosotros. Ebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, le escribió hoy una carta abierta al Papa Francisco diciendo, el pueblo tiene miedo, ayudanos, muchos de los que están cerca del gobierno empiezan a echarle la culpa de todo a Trump. Y es que Trump todavía no asumió, pero ya nos dejó una pesadera. No. Que suena, ¿no? La justicia decretó la quiebra hoy de Federico Eláscar, el ex dueño de la financiera SGI, conocida como La Rosadita y ubicada en el edificio Madero Center. Eláscar fue uno de los eslabones clave de la denuncia de la ruta del dinero K, ya que reveló las maniobras ilegales del presupuesto lavado de dinero. Cuando lo agarren los acreedores de Eláscar, se lo van a dejar rosadito, rosadito. Seguro. ¿De acuerdo a quién echar? ¿Vos le van a dejar a la ruta? No. ¡Oh, sí! ¡No! ¡Paremos! No van a echar. Bueno, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, no me digan que lo puedo repetir, denunció penalmente a los empresarios Sergio Spolsky y Matías Garfunkel por supuesto desvío de dinero público que habrían recibido con la pauta publicitaria oficial en el Grupo 23 durante el anterior gobierno. Desde ya ellos dicen que no lo desviaron, ¿no? Que el dinero fue derechito a su bolsillo. ¿Tiene nada que ver con el dinero? 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 Una tromba marina sorprendió a los uruguayos ayer en San Luis Canelones a mitad del camino entre Montevideo y Punta del Este. Un vecino registró la escena del fenómeno similar a un tornado sobre la costa y acompañado por un fuerte granizo. La Casa Blanca tendrá su pavo anual para el Día de Acción de Gracias y un grupo de derechos de los animales denuncia que la granja que suministra pavos a la familia presidencial mantiene a sus aves en condiciones de hacinamiento e inhumanas. Algunos parecen enfermos o heridos y algunos tienen sus picos mutilados. Desde acá le decimos que no se quejen, que seguro sus pavos están bastante mejor que cualquier preso en Guantánamo, ¿no? Un besito. El 18 de noviembre de 1928 nacía Mickey Mouse. Es decir que el famoso ratón festeja hoy 88 años de vigencia. Hay que decir que su fama no se limitó a los cortos animados para chicos, también se convirtió en un verdadero ícono de la moda. Las firmas no paran de lanzar colecciones de ropa y accesorios también inspirados en este dibujo. Algunos se inspiraron en Mickey y otros en Minnie, como Cata, que es flor de rata. Andrés Ceballos, vocalista de la banda española Divicio, protagonizó un verdadero papelón durante la entrega de los Grammy Latinos. Es que al momento de hacer entrega a los deudos del popular cantautor mexicano Juan Gabriel, parece que desconocía que había fallecido en el mes de agosto o qué significaba la palabra deudo o directamente quién era Juan Gabriel. Lo cierto es que al ver que el galardonado no subía al escenario, dijo, no está, la academia se encargará de hacérselo llegar. Mirá el video. Ahí lo tenés, al pelo todo. Va para los duodos de Juan Gabriel. No está. Bueno, la academia se encargará de darle este premio y enhorabuena para él. Un aplauso muy fuerte. Dios mío, que poco se puede hacer por la gente. Hay que decir que ninguno de los hombres de la academia estaría muy interesado en hacerle llegar el premio, ¿no? De todos modos, hay que decir que, y eso que el cantante había hecho que ni muerto rechazaba el Grammy. Claro. Podría entregarnos el premio a nosotros, estamos muertos ya ahora, ¿no? El nuevo desafío viral se llama, ahí viene Trump. Y todos los chicos de las escuelas de Estados Unidos salen corriendo de favoritos. Los mismos ocurren en un gimnasio, en una clase y en el comedor de una escuela. Mira, de esta manera los adolescentes encontraron la manera de rechazar al presidente electo. Mira el video. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo que le tienen tanto miedo? Te digo que acá llegás a decir, ahí viene el pernil, ahí viene el pernil. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dónde! ¡Sí! ¡Dale! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! En cuanto a caras bonitas, no queremos dejar de pasar esta moda tan divertida y preparamos nuestro... ¡Top 5! ¡Claro que sí! Cinco frases que harían que todos los argentinos salgan corriendo. Puesto 1. ¡Agarren a Bargar Funkel! ¡Agarren a Garfunkel! ¡Sí! ¡Y a Manucci! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y a Plata! Puesto. Número 2. ¡Ahí viene la factura de luz! ¡Ahí viene! ¡Ahí vuelve Carlos! ¡Vuelve Carlos! Puesto. Número 4. ¡Ya! ¡Ya! ¡Y atrás viene Cavallo! ¡No! 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 ¡Esto sí! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! Es con amor chicos. ¡No! ¡No! ¡Es humor! ¡Es humor! ¡No lo digas! ¡No, no! ¡Ahí viene el bambino! ¡Ponso! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Ah! ¡Nada! ¿Sabías? ¿Cuando te mandas una empanada de carne cortada a cuchillo con cebolla de verdeo produce la misma cantidad de energía en tu cuerpo que la colisión de dos hadrones en la máquina de Dios? Está chequeado Y lo aplauden, ¿se dan cuenta? Y lo aplauden Le cantan Jason, ¿eh? Tengo una propia Hay cuatro tipos, ¿no? Pero los cuatro aplauden, increíble Bueno, segundo bloque de Cuatro Caras Bonitas Estamos en vivo como cada noche en el canal de la ciudad Cata es el segundo bloque Digo Y entonces no te lo arranco de manera oficial Si no me das todos los detalles en materia climática Sobre todo, teniendo en cuenta que es casi sábado No me da la cuenta, ¿eh? Ahora que estamos al aire Acabo de ver lo de Maine No me da la cuenta de los hadrones con la cebolla de verdeo Y la carne cortada de pichilla Porque me dejó pensando Pero bueno, después lo voy a googlear Que se dicen googleame, googleame O lo voy a googlear para ver si esto es correcto Pero no importa, ¿vos qué querías? Es clima, temperatura Ah, yo pensé que me era docena No, la estaba encargando No, el clima a esta hora de la Right Now Night 18 grados, gente 18, ahí te encanta porque tiene un 8 Me fascina ese número Es del infinito Pero además voy a aprovechar para decirles Que en fin de semana va a estar soleado pero fresco ¿Eh? Vos que estabas guardando todo Otra vez la camperita, afuera Otra vez la media, afuera Basta de baulera Olvidate, me parece que nos han rapiñado la primavera y el verano Pero lo bueno, lo bueno es que hay ganadores del sorteo ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es buenísimo porque estuvieron participando millones de personas a través de las redes sociales Cuatro caras bonitas era el sorteo ¿Con quién te gustaría ir a la biblioteca café? ¿Con quién? De la cervecita y el show divino ¿Con quién? Al que Maite también se ha invitado Bueno ¡Sí! Los ganadores son Ah, eso tenemos ganadores Son mujeres Dos mujeres Susana Wu y Lorena Borga Correcto Que pueden ir a disfrutar ¿Lorena cuánto? Borga Borga Perfecto Borga, sí Está bien te producen Susana Wu y Lorena Borga Usted no está en la lista Muy bien No está No ha ganado Sí, muy bien Y tenemos la semana que viene Porque me dicen que no me puedo quedar con esas entradas Vamos a sortear nuevamente para ir a comer Para ir a disfrutar del show Entradas a la biblioteca café Así que tenemos más para darles Muy bien Pero eso la semana que viene Aplausos para las ganadoras Seguramente la producción se pondrá en contacto con ustedes Ahora es momento de ver a Elia ¿A quién? La más premiada de este panel Hablamos de Maite Dinero ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Sí Bien ¿No arrancamos? Ya arrancó el drama La puta madre No, estoy muy quieto Porque justamente habla de eso Lo que vamos a hablar hoy Vamos a hablar de las malas palabras De las puteadas ¿Ustedes pueden creer que tiene un montón de beneficios putear? No Te lo juro por mi vida Antes de explicarte por qué Vamos a hablar de las puteadas más clásicas que hemos visto ¡A la pecha y la puta madre que te parió! ¡Perdad! ¡Sí viejo! ¡La puta que me parió! Ahí lo tenés al pelotudo ¡Ay! ¡Monete que la saca! ¡Que la rebote! ¡Hijo de muy puta! ¡La horny! ¡La cucha de tu madre la horny! ¿Quién hizo ese penal pelotudo? ¡Mamá! ¡Sacá la madre de ahí carajo! ¡Qué zorro! ¡Qué zorro man! ¡Y la puta que me parió! ¡La nena es una puta! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¿Sabés qué? Metete el carnet en el orto ¿Sabés qué? Voy a manejar como yo tenga ganas Voy a manejar con tres celulares en cada mano Y mientras hago piruetas con el orto Te voy a mandar mensajitos de texto Mandate a la puta madre que te parió ¡Sos un hijo de puta, Román! Pedazo de conchudo que sos, ¿eh? ¿Sabés que sos un negro resentido? ¡Forro! La gente joven no encuentra social ¡Hieja de mierda! ¡La puta que te parió! ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! ¡La puta! Bueno, no, no, no Muy gracioso Pero bueno, hay un psicólogo canadiense Que se puso a investigar ¿Por qué es que las personas puteamos tanto En nuestra vida cotidiana? Porque debe haber una razón ¿Ah, sí? Hay muchas razones Pero te voy a contar ¿Cómo es que él descubrió esto? A ver Pero antes que nada ¿Cuáles son las puteadas que ustedes más usan? Así, en su día a día Me interesa saberlo por este estudio ¡No compas mal las pelotas, loco! ¿Cata? No, bueno Pensé que me iban a poner el tip Pero como estamos menores ¿Vos usas? Y hay un par que son muy lindas Pero me parece que no son muy televisivas Pero la puta que te parió es lindo también Y me interesa saber ¿En qué situaciones puteas? Un forro, forro, forro también anda bien Un forro puede salir ¿En qué situaciones puteas? Y manejando un par de veces Es así Y unanimidad es manejando todo ¿Y por qué creen que puteamos las personas? Acá me dicen a la producción Pero no es cierto Escuchame ¿Por qué crees que puteas? Esta es la última pregunta Porque es liberador, es sanador Bueno, muy bien Zucalesca Hablaste con el científico Bueno, este científico lo que hizo fue Agarró a 70 estudiantes Y los obligó a poner sus manos Adentro de agua helada ¿Ok? Y vio a ver cómo reaccionaban Un grupo Un grupo no hizo nada Y sacó las manos al toque ¿Está bien? Bien Al otro grupo les dijo Pará, puteen A ver, descárguense a través de la putea De la mala palabra Y estos chicos Duraron mucho más Con las manos adentro de la agua helada ¿Qué significa? Que te haces más tolerante al dolor Cuando te descargas a través de una re mega puteada O sea, es muy lindo, por ejemplo Agarrar a ir al odontólogo Y decir La cosa de mi bolsa Exacto O sea, esto No, bueno Ahí no vas a poder Pero tiene un efecto analgésico Bien ¿En serio? Está comprobado O sea, que puedo seguir Bancándome a la vecina Que me camina arriba Con los tacos Si empiezo a putear Sí, así es lo que Sí, exacto O sea, es menos dolorosa La situación que vos estás atravesando Si te mandas una puteada Bien ¿Está bien? Además de eso Estos chicos que puteaban Cuando tenían las manos en el hielo Estuvieron 40 segundos más Que los otros chicos Con las manos en el hielo O sea que Te hace más fuerte De ser puteada Te hace 40 segundos más fuerte Tampoco sé Pero a ver ¿Querés que chicos Le traemos hielo? Pero el odontólogo es clave 40 segundos es todo Disculpame Ayer hemos visto que 40 segundos Puede ser una eternidad No, 40 segundos es una vida señora Es un montón Es un montón ¿Querés que en casa En casa con 40 segundos más Sí, sí, sí De presencia mía en casa Son más felices Otra Algo que también es muy interesante Esto para la gente que Ay, que yo soy intelectual Que yo soy un académico Saben que no está relacionado No está directamente Proporcional a la gente Que más putea Con la más ignorante Viste que en general Te dicen Ay, sos un mal hablado Sos un ignorante Porque vos puteás No, no tiene nada que ver Este científico Lo que descubrió Es que la gente que putea No necesariamente Es gente ignorante O mal hablada Sino que es gente que No señales, guapo Cuando dice ignorante No señales Yo la veo Yo la veo Que está señalando Por este lado Yo la veo O sea, la sonza Así que eso Es algo muy interesante Bueno Otro beneficio también Que tiene la puteada Es que es un mecanismo De defensa Porque a ver Preguntémonos esto En vez de putear ¿Qué haríamos? Ahí está la cuestión Eso es cierto Eso es cierto O sea Realmente es mejor putear Que no sé Agarrar y Sacar Igualmente Uno sucede como Cierto placer Porque el otro día Cuando vino uno con el perro Y me dijo Te lo suelto y te come Y bueno Uno Se dio cuenta Que descargándose También hasta sonaba divertido ¿Y qué le contestó? De todo No, no De todo El clip que pasó anteriormente Claro Y aparte después Te voy a venir a buscar Así era Pero estuvo buenísimo Es como que Salud a mi vecina La puteada Es una forma Que encontramos En esta sociedad De canalizar Toda esta agresión Interna que tenemos Que quizás en otro momento Hubiésemos usado Para ¿No? Para pegar Para pegar Para Es un modo de Es verbal Pero violencia al fin Pero bueno Es preferible la verbal Que la que va Por ejemplo a la física Este punto Este beneficio Es muy interesante La puteada ¿Te sirve Para expresarte Y para poder Decir mejor Lo que vos sentís O lo que vos pensás No es lo mismo Que decir No entendí un carajo Lo que vos me estás diciendo A no entendí Lo que me estás O sea Te expresás mejor Con la puteada Te expresás mejor O sea que Mirta Con su famosa frase Tuvo más categoría Al hablar Ay que horrible Te da más Tu opinión Tiene más peso Con una buena puteada Son más claras Son más contundentes Son más contundentes Exactamente Otra cosa Son más honestos Este científico También lo que descubrió Es que la gente Que transmite más honestidad Es la que en general Usa más puteadas Es cierto Está muy bien Porque la gente ahí Que es muy recatada Que nunca dice Ninguna mala palabrita Que es un falso No lo conocías ¿Es un falso? Sí, sí Porque no te transmite Esa naturalidad De mandarte una mala palabra Cada tanto Sí, claro Está muy bien Para mí está bien Hay que hacerlo No todo el tiempo Pero hay que hacerlo Exacto Y bueno Y lo último El último beneficio A ver Si vos puteás Significa que sos una persona sana Porque una persona sana Cuando tiene una mala energía La canaliza a través De la mala palabra Ajá Y esta mala palabra Te va a liberar endorfinas Como chocolate Te va a hacer más ¿Te adelgaza? Pará, pará Si te adelgaza Yo empiezo ahora También adelgaza Te paga las cosas Todo, todo, todo Y lo que hicimos Acá en Cuatro Calabonitas Pues somos servicio Nos encanta hacer servicio ¿Qué? ¿Qué útil escenario? Hoy porque es viernes Es doméstico También van a necesitar A alguien en casa Exacto También Le ofrecimos a la gente Que se descargue Y esto es loco Así es como se descargaron A ver Perdón Pero tengo la bola llena Capo Sos un hijo de remil La re concha de la lora La re concha de tu madre ¿Qué te pasa Cabeza de choripán? Oh, coño la madre Andá a joder a otro lado No me jodas a mí La recalcada concha De tu puta madre Chinga a tu madre La re concha Que te parió La concha Que te parió La concha Que te parió Hace 40 minutos Que estoy esperando La grúa La re concha De la lora Sos un virgen de miedo La puta Que te parió Prematuro de mierda La concha de la lora Que año de mierda Muy bien Muy bien por la gente Muy bien por la gente Quiero decir que Igual la sentí un toque recatada Como que le dio Un poco Hay que hacerlo con ganas Con actitud Un por ejemplo Uno, dos, tres Pausa, pausa Llévatelo Algo así es lindo Vení, vení Vení más para acá Ahí va Ahí va Che chicos Perdón No quieren que se la saque yo Desde acá Que va a estar más linda Sí claro Tengo acá el celu Después se las paso por Whatsapp Pero juntense un poquito más Así a ver si me sale Ahí A ver Salía un whisky Ustedes sigan con el candal de la ciudad Que se va a quedar con todo Se va a quedar con todo Yo te voy a ser honesta Si siguen con la edición de hoy No hicimos mucho tampoco Para preservar nuestros lugares ¿No? Sí El candal en cualquier momento Viene y nos reemplace con justa razón Bueno es cierto Usted hizo poco y nada Escúcheme Tercer bloque de cuatro caras bonitas 20 minutos faltan ¿Te das cuenta? ¿Qué? Que yo digo poco y nada Pero le digo lo más importante Que la gente necesita actualizar El resto es cotillón De por acá en la vuelta 18 grados la actual temperatura Eso me ibas a preguntar ¿No? Algo nublado Pero la noche está fresca Ideal para salir Después de la edición De cuatro caras bonitas El fin de semana Va a estar igual Pronóstica fresca Si es para el fin de semana El domingo vas a poder hacer asado Pero atención Porque va a estar medio nublado Y ventoso Otra que la tromba marina De Uruguay Que bueno Con un mate la bajás Sí Sí Dale Dale que me quedé con intriga ¿Qué hizo Manu? Ah Manu Buccalia Che Escuchame una cosa Porque los otros días Se viralizaron Unas fotos inéditas Viralizaron Ah Johanna Eh Incisiva está acá Me desperté de viernes Era de abril Que estamos esperando Que se desperté Bueno escúchame una cosa Bueno escúchame una cosa Decía Se viralizaron Unas fotos del papo ¿Eh? ¿Eh? De papo De papo De papo Chicos del papo Del papo Del papo cantante De riff De papo Con la repetición Que ya a las 13 Chicos no se troten tan tan necesito Es viernes Papo Papo Bueno eh Parece que estaban en la casa Del tigre Vitico Compañero de riff Las fotos fueron sacadas En realidad en su casa Alguien encontró una cámara Con unas fotos aparentemente Que eran absolutamente inéditas Y se viralizaron ¿En serio? Resulta que Manu Buscalia En un hallazgo Realmente impresionante Un hecho periodístico Hasta ahora también inédito Buscó y encontró Al quien encontró esas fotos Y lo juntó con el tigre Digo bien Y lo juntó Y hicieron esta bonita nota El hombre que maneja este auto Es Johnny Bertoli Cuando tenía 25 años Trabajaba en un laboratorio De fotografía de paternal Al quien Papo Llegó a revelar Un rollo de fotos muy especial Empiezo a ver Cuando caían esas imágenes Que eran buenísimas para mí Y no tuve mejor idea Que agarrar y hacerme copias Ordenando su casa Johnny se encontró con las fotos Y se le ocurrió Que era una buena idea Hacérsela llegar a Vitico Uno de los protagonistas De esas imágenes Me enteré que tenía Su página en Instagram Y intenté mandárselas Realmente no sabía utilizarlo bien Y yo quería hacerlo En forma privada Porque digo A ver si él está de acuerdo o no Capaz que no le gusta Anda a saber Y me mandé la cagada De que la mandé Para todo el mundo Tengo acá en mis manos Las fotos inéditas De Papo y Vitico Que tenía Johnny en su casa Y se las vamos a ir a llevar Al canciller de rock En cuatro caras bonitas Te contamos la historia verdadera Detrás de estas fotos Nos vemos allá Después de su mal entendido Con la tecnología Logró contactarse con Vitico Y le llevó la foto Una sorpresa muy grande Y tan grande como alegre Porque son momentos realmente Muy alegres Lo que se están pasando ahí Las fotos se sacaron En la casa de Vitico en el Tigre En los tiempos que tocaban juntos En Riff Una de las bandas pioneras Del hard rock argentino En esas fotos aparece La famosa lancha de Papo Se llamaba La Tramposa Y viene un día Con la lancha La estaciona La deja ahí Nos sentamos debajo de un árbol Y así entre el silencio Y el ruido de las lanchas Oigo Víctor La verdad que nosotros Estamos muy bien Yo tengo esta lancha Vos tenés esta casa Nos va bien Somos famosos Tenemos minas Mano nos va Lástima la edad Mano nos va Bien Bien, bien Pues mano Está afilado Muy bien Te digo Va para arriba Yo lo empiezo a agarrar Impresionante Va para arriba El éxito Se lo lleve Con el lento Lo que sea pronto Escuchame una cosa Vamos a una pausa Me encantaría Y terminemos En fin Con esta semana De cuatro caras bonitas Después de la pausa Dicen Habría movimiento No se vayan No Si te vas Yo también te doy No se si soy yo Es la ilusión que tengo Yo te digo Que cada vez me queda mejor Aparte las extensiones Están carísimas Bueno Podemos terminar con esto Dale Porque ya se me viene Encima el sábado Y tengo parrando Así que dale Cerremos cuatro caras bonitas Dale Un día de estos Un día de estos Porque se viene El movidito movidito Vamos a arrancar Dale Pero ponete la fila Porque sabes que pasó Victoria Vanucci Está como loca otra vez En la primera audiencia Otra vez En la primera audiencia De conciliación Con la empresa Twitter Presentó un escrito Diciendo que Twitter Es un monstruo Es un monstruo Bueno Igual los de Twitter Se deben haber alegrado Que los confunda Con un monstruo ¿Y por qué decís eso? No porque si Vicky Los confunde con un león Los caga a ti No 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 Hola Hola Habla Héctor Jacinto Hola Hola Bueno Escúcheme 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 Maite Parece que los actores de Moisés Estuvieron en Buenos Aires Y se sometieron a las preguntas Inteligentísimas De Marley en el Luna Park ¿En serio? ¿Qué les pareció? ¿Se pusieron contentos? Sí, sí Pero antes de subirse al avión A Marley Le desearon Las siete plagas de Egipto Hagamos un asado Tomemos ferniz Hagamos un asado Tomemos ferniz Y se coro Hagamos un asado Tomemos ferniz Y se coro Tomemos ferniz Tomemos ferniz Señoras y señores Esto es Córdoba Ponete media pila ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque parece que la que no sabe qué hacer Es Nicole Newman Pobre ¿Qué le anda pasando? Bueno Parece que quiere renunciar al bailando Porque está enemistado Con todo el jurado Ah, ¿era con el jurado que estaba enemistada? A mí me pareció que No me lo muevas Que la mayor rivalidad La tenía Con el talento Con el talento La tenés muerta Mami Llego tu papi Y vengo Para 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 Somos varios Che, ¿vió que Katerin Puló Y Oma Sabatini Se sacaron fotos con poca ropa Y bastante sensuales en la revista Caras Sí Y ella reveló Los 10 tips Para mantener la pasión de la pareja Después de 22 años de matrimonio No me diga Bueno, no tengo idea Cuáles serán esos 10 tips Pero conociendo a Gatti El primero debe ser Hablar poquito ¡Callate! 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 ¡A mi amarillo! A mi también me gusta el chute ¡Vale, vale, vale! ¡Dale! Estoy bailando como a ver si la pego y tengo 5 departamentos mayores Bueno, escúchese Ponete media Pero media Cristian Castro Estuvo En un reportaje de la televisión mexicana Y señaló Una por una a las mujeres que lo llenaron de amor toda su vida Las habrá señalado con su dedo, ¿no? Porque por lo que contó el dedito a las mujeres Les gusta pero en el... ¡No! 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 ¡Conocido! ¡Conocido! Conocido, conocido En tu cuerpo salen chispas Si te mueves rapidito Conocido, conocido Juntito, los dos puntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Abrí la puerta Hola, habla Héctor Jacinto Bueno, bueno, nos reencontramos El lunes, Dios quiere Este fin de semana Dale, dale, dale Que acá hay cosas que nos podemos llevar a nuestra casa Bueno, nos recortamos El lunes a las 23 La repia a las 13 y a las 19 Para seguir haciendo cuatro caras bonitas Pásenlo lindo, chao Perdón si no atendí el teléfono Estaba en otra línea Conocí en la calle, te paré Así te conquiste, como bien y todo lo logré Besándote, llamándote, sonrisa A la cintura, a la cintura